De acuerdo a cifras recientes de los últimos periodos, hay 900 denuncias de violencia contra la mujer en Punta Arenas y otras 200 en Puerto Natales. Para la directora del CERNAM, ello es bueno porque significa que la mujer se ha atrevido a denunciar, perdiendo el temor. Nosotros estamos en campaña y hoy día comienza la campaña que yo les señalaba recién, de violencia contra la mujer, el de 2015. También este mes es el mes de la no violencia que conmemoramos el día 25. Así que hago un llamado a toda la comunidad y a señalarles que este no es un problema del gobierno, este es un problema de Estado, de cada uno de nosotros. Nosotros debemos transversalizar nuestro trabajo para que esto que nos invade el alma pueda, no cierto, erradicarse totalmente. Enfatizó su enérgico repudio a lo que signifique cualquier signo de violencia contra la mujer y destacando que hay distintas alternativas para apoyarlas, tales como los centros de la mujer, las casas de acogida y desde luego el servicio de la mujer CERNAM. Añadió que la educación es importante y que la reforma viene en módulos para abordar el tema incluso desde la primera infancia.